qué tal amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal de mister fuerza power bueno pues el día de hoy vamos a mostrarles a ustedes que ya nos acabó de llegar nuestro paquete de nuestros paneles de sonido estos paneles de sonido bueno pues lo que nos va a dar una buena vista y aparte nos va a hacer que tengamos una muy buena presentación para nuestras entrevistas así que el día de hoy estamos muy 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 emocionados así que acompáñenme a ver y bueno pues a descubrir cómo son nuestros paneles de sonido así que vengan vengan acompáñenos vamos a hacerlo y bueno ya estamos abriéndolo lo que queremos es de que nuestro estudio en nuestro estudio de youtube sea mucho mejor tengamos una mejor presentación como pueden ver tenemos unos carteles ahí de green screen que se llama que eso los vamos a tener que mover a algún otro sitio los vamos a mover aquí y bueno pues para eso ya va a ser otro vídeo que les vamos a mostrar cómo se puede hacer así que bueno vamos a hacer que se acérquense amigos para que vean lo que tenemos aquí adentro el contenido y si llego lo que queríamos bueno déjenme decirle que son 12 piezas vienen comprimidas ay 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 miren nomas un acercamiento si lo miran ok ahora vamos a abrirlo esto viene comprimido una vez que nosotros lo abramos de aquí bueno pues esto se va a empezar a hacer de esta forma vamos a ver estamos emocionados porque vamos a tener mucho mejor nuestra presentación para los invitados más profesional que también les puedo decir que podemos tener un background también con el green screen y pero para eso a mí me gustaría tener más bien esto en vivo y a todo color algo físico obviamente son 12 paneles de sonido y vienen si no me equivoco tienen que venir 6 azules y 6 negros que son los que ordenamos ok aquí viene esto y viene con algo más otra bolsa aquí adentro miren ok pues entonces ya los tenemos aquí vamos a ponerlos en esta parte y vamos a contar así que cuenten cuenten conmigo amigos esperemos que yo no sé si vienen exactamente como yo los pedí está un poquito medio raro esto vamos a ver esto esto que onda oh ya 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 lo mire ya lo mire ya lo mire ya ya oh ya me había asustado ok pero aquí viene uno número uno número dos número tres número cuatro número cinco número seis y ahora siguen los oscuros siete ocho ocho nueve diez once y doce ok amigos pues como ven ya tenemos nuestro material entonces lo único que acompáñenme aquí porque no sabemos si los vamos a acomodar ya sé que los acomodamos de esta forma así que para las personas que están mirando el vídeo van a ver el vídeo de qué forma les gustaría a ustedes mirarlo miren tengo dos ideas uno uno de ellos es ponerlo de esta forma así y después del negro vamos a poner quizás uno azul también aquí y después seguimos aquí con uno negro uno azul y uno negro o de igual manera podemos trabajar de esta forma miren lo podemos trabajar así después continúa un azul y después uno negro y así continuamente pero también lo que podemos hacer miren como queda esto aquí y queda un espacio en medio de esto cuando nosotros quitemos esto de aquí va a quedar un espacio en blanco también así que bueno pues estamos contentos pues ahora ya nada más vamos a hacer la continuación de quitar el estos carteles de estos carteles de croma que tenemos de green screen y enseguida pues entonces ya vamos a ir haciéndole el acomodo a lo que viene siendo ya nuestro nuestra pared y bueno hacer un buen diseño un buen diseño esto es para tener unas buenas presentaciones y ser que seamos más profesionales en lo que hagamos sobre todo nosotros que hacemos entrevistas así que si les ha gustado el vídeo amigos bueno me gustaría que pues primeramente nos digan alguna idea si tienen algún en mente algún artista algún cantante algún deportista algún luchador que les gustaría verlo en nuestro canal para que nosotros lo entrevistemos bueno pues ponganlo aquí en la parte de abajo pongan sus comentarios amigos amigos y recuerden les invito para que le den like a nuestro vídeo se suscriban a nuestro canal y también activen la campanita de notificaciones así que amigos les hago una invitación miren esto es para ustedes y bueno también les invito para que pongan sus comentarios aquí en la parte de abajo y bueno díganos de verdad aquí artista deportista a quien le gustaría ver en nuestros próximos vídeos en nuestras próximas entrevistas así que leo sus comentarios leo sus comentarios así que nos vemos la próxima recuerden soy su amigo mister fuerza power y si tienes la fuerza tienes el power